¡Hala,ala,ala! ¡Hello, equipo! ¡Cómo está la gente linda, la gente hermosa de esto que se llama Hagamos un Show! Papá, 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 papá. Juernes, Juernes, Juernes en la casa, Juernes en el rancho y aquí llegamos a pasarla bien a lo largo, a lo alto, a lo ancho. Ajué. Por todo lado. Va a llegar de buena energía a este espacio que todos los Juernes a las 10 y 30 de la noche les acompaña ustedes allá en sus casas. Gracias de verdad por ser tan fieles televidentes a quienes se conectan cada 8 días y si usted es nuevo y está, ¿qué es eso? ¿Qué es esa guachapita? ¿Qué es ese parche? ¿Qué está pasando? Pues bienvenido o bienvenida a este espacio, a disfrutar, a relajarnos esa colita del fin de semana, empezando el cuernes para que coja impulso y a viernes, sábado y domingo. Y llegué allá con toda, que esto es Hagamos Un Show. Y si no nos vieron, pues por TM+, por TM+, ahí nos puede buscar todos los programas, todas las temporadas, todos los invitados, todo lo que hemos dado, lo bueno que hemos pasado, vivimos relajados, con Pau aquí a mi lado, que me tiene enamorado. ¡Estamos disfrutando! ¡Hagamos un show! ¡Vamos a pasarlo para dejar todo este flow! ¡Pau! 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 ¡Eso parecía rap con bambuco, con llanera! ¡Pau! ¡Ay, hueso! Bueno, people, hermosa, estamos aquí, como todos los viernes y nuestro tema de conversación... ¿Cuál es el tema? Siempre es un jim, o sea, siempre mucho, mucho por hablar, mucho por conversar. Mucha tela por cortar. Exacto. Y hoy, como pueden ver, tenemos una decoración con unos cerebros espectaculares, ahí haciendo alusión a esto que es la mente. Nuestro tema de conversación es la mente. Pusimos los cerebros porque son la alusión, o sea, el cerebro es lo físico. La mente es la que no se puede ver, es imperceptible, intangible. Desde el cerebro salen esos pensamientos para expresar la conciencia y todo lo que tenemos. Entonces, ese es nuestro tema. La mente, el mentalismo, el poder de la mente. La mente tiene poder. Pero muchísimo. La mente tiene un poder impresionante porque a través de tus pensamientos puedes crear tu realidad y a través de la mente también puedes crear diferentes posiciones de la vida, percepciones del universo, posiciones, el carácter que te gusta, que no te gusta, o sea, mejor dicho, la mente es lo que nos hace ser seres humanos. Total. Vea, dicen que este es el tamaño del cerebro. Pero las dos, las dos juntas, las dos así juntas. Este es hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Dicen que este es como el tamaño de un cerebro, más o menos. Oiga, ya pues. Métaselo, vaya a ver tú. Y esto tan pequeñito hace que nosotros funcionemos, que nosotros pensemos, razonemos. Soñemos. ¡Ay, sí! Soñemos. Y los sueños, también hablando de la mente, los sueños son muy, muy poderosos. Hay gente que sueña y luego se le hace realidad. Soña despierto también. Vea, hay pelados que sueñan con ser futbolistas profesionales, por ejemplo. Músicos, cantantes, bailarines, artistas plásticos, camarógrafos, astronautas. ¡Ay, sí! Los niños son felices pensando en todas esas profesiones. ¡Chef! A ver qué más profesiones, tenemos muchísimas. De todo y todas con mucha dignidad. ¿Sabe que hablar de la mente también es hablar de la memoria? ¿Usted es desmemoriada o memoriosa? Yo soy memorable. La verdad, te considero con muy buena memoria. Yo más o menos. Tengo la capacidad de tener buena memoria. Es que hay personas que tienen buena memoria, hay otras que tienen muy poquita y otras que no tienen nada. Que mejor dicho, uno le dice, ¡ay, mucho gusto, Paola! ¿Cómo estás? Mucho gusto, David. ¿Cómo es que le llama a esa muchacha? ¿Me repetiste un nombre, por favor, otra vez? Eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy porque queremos activar un poco más la mente y tener conciencia sobre todo lo que pasa. ¿Sabe algo? ¿Sabe algo? ¿Quiénes deben tener una mente supremamente fuerte y bien trabajada? ¿Quiénes? Los deportistas de alto rendimiento. Uy, sí, porque hacer deporte es salud y cuando hace uno deporte no solamente activa el cuerpo, sino también la mente. Entonces... Entonces tenemos uno para invitar aquí a nuestra pasarela, futbolista profesional. En Hagamos un Show, señoras y señores, ¡Feliz Piedad Pilar! ¡Bienvenido, Pipe! ¡Bienvenido! que aceptaste la invitación. ¿Cuánto medís, Pipe? 1,91. Ese es uno de los atractivos, pues porque además es inevitable... ¿Ya usted le echó el ojo? Sí, claro, obvio. ¿Quién no? ¿Quién no? Es inevitable no notarlo y además en muchos deportes, como en el baloncesto, por ejemplo, también es un plus que se da muy alto. ¿Cómo es en el fútbol? ¿Te ha servido ser tan alto o es indiferente? Sí, realmente en mi profesión y en la posición en la que yo me desempeño, la altura me ha servido bastante y me gusta ser alto, mi familia es alta por parte de mi padre, por parte de mi madre sí son un poco más bajos, pero bien la verdad no me coba. ¿Usted sabe, Pau, cuál es la posición en la que él se desempeña? Porque él lo dice y de pronto usted no lo sabe. A ver. ¿Defensa o no? Defensor central. Defensa central. ¿Defensa central? También en Nacional, por ahí estuviste. En Nacional, desde los once años. Mucho, mucho de Guinea. Mejor dicho, un futbolista muy reconocido y muy querido y además muy disciplinado que le iba a decir que eres muy alto. Yo también tuve esa sensación cuando estudiaba en el colegio que todas mis amiguitas eran bajitas, entonces sé lo que sientes. Era la alta. O sea, sé lo que sientes. Imagínate el tamaño de mis amiguitas. Era como, Pau, ¿sabes la alta? Y yo, ay, no. Y usted diciendo eso y Felipe mirándola, dice que qué. Total, o sea, si era yo alta, la pulgarcita, era yo alta ahora como de verán con mi amigo Felipe. Felipe, así como esa talla, esa altura que tenés, los sueños que te has trazado en la vida como deportista. Contanos de esos sueños, ¿cuáles has conseguido? ¿A dónde has llegado que te lo hayas propuesto? Bueno, sueños, mi sueño siempre fue jugar en Atlético Nacional y gracias a esto de la bendición de jugar en el equipo donde mi papá es hincha y es el equipo de sus amores y me hizo hincha y me crié toda la vida. Toda la vida. Que también era, wow, un espectáculo. Sí, realmente fue algo increíble para Colombia, para Nacional, para mi familia y en lo personal también. Felipe, ¿sabes qué? Cuando hablamos de la mente, especialmente en el deporte, se requiere mucha resistencia, mucho carácter y fuerza porque no es fácil, a la mayoría de personas no les gusta la disciplina, las madrugadas, la constancia que requiere estar todo el tiempo entrenando. ¿Cómo se fortalece la mente de Felipe todos los días para ser un exitoso deportista? Bueno, yo creo que nosotros como deportistas debemos renunciar a muchas cosas que personas de la vida cotidiana lo hacen comúnmente, el trasnocho, el licor, el tipo de alimentación, muchas cosas y... pero eso va en cada persona, en la capacidad que tenga para buscar sus objetivos, su sueño, lo que quiere lograr y pues en mi caso ha sido una motivación querer llegar cada vez un poco más lejos, crecer en mi vida y ayudarle a mi familia. Pero tenés como técnicas específicas que tú digas, como un coach, por ejemplo, o el entrenador que te dice para motivarte todo el tiempo, psicólogos en el fútbol que también tenemos. Sí, he trabajado con un coach, con Esteban, un amigo mío muy cercano y digamos me ha sacado los momentos en que he necesitado ese empujoncito, además que me he sentido como abajo, hundido, hundido, que no he encontrado solución, que la cabeza se vuelve un torbellino de emociones y he buscado ayuda, también en la lectura me ha ayudado bastante y mi familia, mi familia también es fundamental. Pipe ya ha pasado por varias ligas, si se puede llamar así, por Brasil, por supuesto, por Colombia, hoy está en Argentina, mentalmente, si comparas esos estilos de juego, ¿quién es quizás el más aguerrido o el fútbol más difícil mentalmente de esas ligas por las que has pasado? Bueno, yo siento que a nivel competitivo los argentinos son distintos, por su garra, por su temple, la forma como entrenan, como compiten, son diferentes, los brasileros tienen mucha capacidad técnica, pero es algo innato en ellos, como que todos nacen, vas a Brasil y cualquiera juega fútbol, con el balón ahí en el pie, y el argentino es mucho más trabajado, es trabajo, trabajo, desde pequeño, trabajo, trabajo, Qué nota, y sabes que eso de la mente es un tema muy interesante para uno poder manejarlo, entenderlo y luego aplicarlo a cada una de las profesiones u oficios que tenga, porque la mente hace que uno tenga carácter, fuerza, disciplina y que obviamente logre sus sueños, porque no le da pereza, porque practica todo el tiempo y nosotros tenemos también a otro personaje que es supremamente experto en el tema, ay, 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 ¿Quién es? ¿Cómo le va con los juegos mentales a Pipe? Vamos a ver quién nos tiene acompañada. Tenemos en Agama Sancho un invitadazo, Davey, para papá. Pa papá. Señoras y señores, Ricardo Montoya en la casa. Ricardo Montoya, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. ¿Cómo están? Hasta abajo. Ricky, ¿cómo va la vida? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo bien? Me les puedo unir. Bienvenido, bienvenido. Estamos, ¿cómo va todo? Pero venga para acá que están por allá como muy lejos. Acerquense. Siento que me tienen como miedo. No, venga para acá. No lo miren, no lo miren. ¿Cómo va todo? Con Ricardo, ¿cómo va todo? Con Ricardo empezamos de una vez, porque es que es un mentalista súper de eso, tiene bastantes shows, no he estado en la ciudad, mostrando todas cosas de estresa y él sí que tiene memoria. Ahorita estábamos diciendo que tan desmemoriada él sí que tiene memoria y unas técnicas impresionantes. Venga, una cosa además, Ricardo, ¿se puede decir que usted convirtió la magia tradicional en algo más allá o es incorrecto hablar de magia y mejor? Hay que decir mentalismo. Ah, soy mentalista. Ese es como el término tal cual, no soy mago. Hay ciertas diferencias, pero digamos que a vista general se ve como magia. Ok. Yo lo veo como una especialización dentro del mundo de la magia que es algo muchísimo más grande. Buenísimo, tú ya sabías que yo te iba a hacer esa pregunta, ¿cierto? Por eso tenía la respuesta preparada, si no quedo aquí como ay, ¿qué digo? Sí, es muy particular, pero ese juego de la mente y de la memoria y de adivinar y de ser muy observador es principalmente esa sesión. Tengo muy buena memoria, ¿te acuerdas de Martín? Claro, es que yo también estuve en un show de este hombre y me sorprendí, y yo, ¡ah! Pensó un hombre que no sabía que iba a pensar y fue Martín. Venga, manos a la obra. Háganle una. Felipe está que se juega. Traje un regalito para ustedes. ¿En serio? Pero espera, se adelantó, tenemos una sección del programa en donde ponemos retos a todos, cada uno de nosotros. Es bien televidente. Pues vamos a llamarla. Y esto se llama Si atreve o si atreve. A que le lean la mente. Aquí tienen que atreverse algo. Voy a hacer una pregunta a cada uno y quiero que me respondan lo más rápido posible. ¿Qué tan bueno eres para decir mentiras? Buenísimo. Buenísimo, me encanta. Tú, Felipe. Más o menos. Más o menos. ¿Te está viendo la señora? Más o menos. Más o menos. Bien. Es que yo como el mentiroso un par de santos fue eso. Entonces vamos a ver, vamos a ver. Mentiroso. Le va a cruzar la nariz, baby. Esa puede haber sido tu primera mentira, que eras bueno mintiendo. Yo amo por el juego. Bien, exacto. Cada uno va a elegir un número. Piénsenlo muy bien, lo van a poner. Préstame el tuyo para poner como ejemplo. Por ejemplo, quieren el uno, ponen su mano como si fuera una mesita, pero no dejen que la cámara ni que nadie los vea. Así que, Pau. Para que de pronto en algún lado alguien me señala, alguien me dice, o lo pueden hacer así como mezclándolo al azar y luego ponen la mano derecha. Y lo miran. Y lo levantan la mano así un poquito, lo miran y lo dejan cubierto. El que esté arriba. Sí, el que queda así arriba. Ok, listo. Así porque voy a intentar adivinar el de cada uno de tres formas diferentes y luego, si lo logró adivinar, pues mostramos así a la cámara si si era o no era el número. ¡Uy, tremendo! ¿Listo? Estoy listo. Eso sí es malo, ¿cuál mentalismo? Estoy listo. Yo voy a dar medio pasito atrás para no ver nada. Avísenme, por favor. Pónganlo, recuerden, la mano así. Listo, y levantan solo un poquito. ¿Ven el número de ustedes? ¿Listo? Sí. Vean muy bien. Ok, por allá está así. Levántenlo mejor que puedan y tenganlo así. ¿Listos? Listo. Entonces, tienes la mano así. Me vas a mentir. Yo voy a contar del uno al seis. Tu trabajo va a ser mentirme. Pon tu mano así, igual que yo. Vas a mentir. Vamos a ver si sí está muy mentido. Así, ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tengo una idea, pero no estoy 100% seguro. Tú vas a hacer exactamente lo mismo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok, es verdad. No eres tan buen mentiroso. El tuyo es el seis. ¿Sí? No. Levanta, levanta. Si era el seis. Ok. Intentaste mentirme ahí. Muy bien. Tú quédate con el tuyo así. Contigo no voy a contar. Solo piénsalo. Voy a pensarlo. Solo piénsalo. Va a darle como... Eso está buenísimo. Con nada música. Es que... No estoy 100% seguro, pero... Es un número impar. Es el... ¿Chocas a cinco? ¡No! Mírame. No, mentiras. El cinco es el tuyo. Sí. Ah, por eso lo tenía en la cabeza todo el tiempo. Muestra, muestra, por favor, que sí es el cinco. Ok. Por eso lo tenía en la cabeza. Como que no salía de mi cabeza. Casi logras engañarme. Imagínate ese número grande como en un tablero gigante. Enorme. Enorme. Dibújalo con tus ojos. No voy a verte. Dibújalo con tus ojos. Por favor, solo con tus ojos. Dibújalo. ¿Listo? Oh, lindo. Qué lindo número eres. Ok. Vas a contar de uno a seis. Tu trabajo va a ser engañarme o no. De uno a seis. Y algo también así. Si quieres. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Estaba cerca, por eso al principio dije cinco. El tuyo fue el cinco, seis, cuatro. ¡Ah! No puede ser. ¿Y cómo así? ¿Y por qué? Cuatro. Seis. Oh, my God. Y si todos se fijan, son las cinco y sesenta y cuatro minutos. No, mentira. 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 La señora sale en la cama y es que a mi hijo se me dañó ese reloj. Es que no, yo veo que son las diez y media, las once. Una de la noche ya. Y yo le iba a creer. Yo dije, pucha. Oye, qué bueno. Ay, quiero más. Quiero más. Quiero más. Quiero dulces, por favor. Mentalismo, por favor. ¿Quieres más? Mentalismo, por favor. Ok. Súper rápido. ¿Qué tiempo tengo para esto? Como dos minutos. Dos minutos. Ok. A ver. Esto pasó antes, no nos conocíamos. Realmente a ti que fuiste a un show, pero no hablamos mucho en unidad. Nada de esto está preparado, nada está planeado. Cada uno de ustedes, es más, entre los dos, hagan piedra, papel o tijera. Solo dos. Uno va a quedar por fuera. ¿Nosotros dos? Sí, los dos hagan piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Soy mentalista. Bien. Vas a pensar en un amigo, amiga, alguien de la infancia, alguien que recuerdes mucho, profesor, profesora, no sé. Tenlo en tu mente. Sí. Mírame. Tú vas a pensar. Es más, vas a tratar de adivinar. Ay, Dios mío. Quiero que lo intentes, realmente. Para esto el primer paso es creer que uno puede, creo que tú ahorita lo dijiste, que nuestros pensamientos construyen nuestra realidad. Eso es cierto. Pero yo también quiero participar. Míralo, a los ojos. Hola, Pipe. Hola, ¿cómo estás? Los dejo solos, si quieren. Míralo a los ojos y le empiece a decir un mundo de cosas. Míralo. Que hola, Pipe. Míralo. Sotero casado. Trabaja su estudio. ¿Lanus o Sao Paulo? Mírame los ojos, qué lindas segas tenes. Oh, tu marido es plan de hoy. No, ya le hipnotizó. Lindos ojos. Tú piensa el nombre, solo piensa el nombre. Cualquier cosa que ella diga, tú repite ese nombre en la cabeza. Míralo. Tienes un nombre ya en tu cabeza que crees que es cierto. Sí. Mírame. No es. No es. ¿Por qué letra empieza? M. Sí es. Sí es. Esto no está planeado así. ¿Es en serio? ¿Te diré en el ojo? No. Es más, escríbelo si quieres. Empieza por la M. Por la M, Ura. Empieza por la M. Yo no sé. O sea, ya me pegaste el león. Porque quiero mostrar que esto que yo hago puede ser realmente real. No son trucos. Escribe el nombre que tú crees que es. ¿Cómo así? O sea, le adiviné según Dios mío. ¿Listo? ¿Listo? Perfecto. No dejes que nadie lo vaya a ver todavía. Solo tenemos por si algo para mostrar la cámara. Pon tu mano así, por favor. Pon la otra encima tuya. Sí, acepto. Es más. Ya están hipnotizados. Y ahora los declaro. Mírame. Está cerca, muy cerca. Si yo tengo que cambiar este nombre por otro que te suene similar, ¿cuál dirías? Dilo. Martín. 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 No, ese te lo dije yo ahorita. Ese me lo dije tú. Rápido, piénsalo como el principio y el final. El principio y el final. No es. Mírame. Creo que yo ya sé exactamente quién es el que tú estás pensando. ¿Nadie ha visto esto? Sí. No, nadie. Está en tu mano. Porque el que tú pensaste está muy cerca. Y cuando yo lo diga, tu cara va a ser como... Sí, pero antes de eso yo lo voy a escribir. No, no puede ser. Estuviste muy cerca. ¿Este quién era? ¿Un profesor? O... Sí. Un profesor. Un profesor. Yo no sabía eso. Tú pudiste haber pensado cualquier persona, ¿cierto? Sí. Aquí yo ya lo escribí. El que tú pensaste estuvo muy cerca. Sí. Termina en la misma letra y empieza en la misma. Tú pensaste, déjame ver, Miguel. Miguel. Ok. Deja ver ahí, por favor, que dice Miguel. Sí es Miguel. Sí. Ok. Pero, Felipe, esto no había forma que yo lo supiera. ¿Y yo por qué pensé ese nombre? ¿Cómo se llama la persona? El profesor. Manuel. Manuel, si estás viendo esto, saludos. No, no puede ser. ¡Pam, pam, 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 pam. No entiendo nada, nada, no entiendo nada. ¿Qué? Casi, casi lo lógico. ¿Cómo hicieron ese enredo de ustedes? ¿Y por qué yo también lo hago para ser más consciente? ¿Qué es eso? Lo habías escrito por allá, ¿cierto? Dios mío. Si quieren, si no. No, ahí lo dieron, ahí lo dieron. Vean. Ahí lo dieron, pero ¿cómo es? Antes de eso yo dije, vas a pensar en alguien de tu pasado y que tú quieras. Ahí está. Pero ¿cómo es posible? Y yo lo que no entiendo, lo que no entiendo es cómo yo también estoy muy cerca, porque pues tú eres experto. Y estuviste muy cerca, la misma cantidad de letras. Manuel. Aquí estaba escrito. Uy, eso está muy chévere. ¡Otro, otro! Venga, pero ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo la cosa? No entendí, me dejaron un loco a mí. ¿Cómo funciona la mente o cómo la mente? Tú dijiste, voy a perder, perdiste. Ese está bueno. Si no, tú hubieses adivinado. ¿Cómo funciona la mente para uno poder lograr este tipo de nivel, Ricky? Cuéntanos. No, eso es mucho trabajo. Siguiente pregunta. Puedo volar los secretos. Luego muchos por ahí intentándolo. No, realmente lo que intenté hacer en este momento fue crear una pequeña conexión entre ustedes, que cuando yo te dije solo repite ese nombre por más cosas que te digan, tú empezaste a repetir. Esa es una buena conexión. Sí. ¡Ay, Pipe! Cambiamos de lado. ¿Qué pasó? No, Pipe, pero sí es muy raro. Porque mira, yo pensé el nombre y... O sea, con la menor intención. Se me olvidó decirles eso, sí, perdón. Pero con la menor intención. Que se van a casar y van a tener hijos, ¿o qué? Perdón, se me olvidó decirles eso, porque lo dije ahorita y te lo dejé a ti en medio de broma, pero se me olvidó decir eso para que aceptaran términos y condiciones antes de hacerlo. Perdón, perdónenme. Como se creó una pequeña conexión entre los dos. Oigan, pues, ay, no. A ver, ay, no. Van a soñar con ustedes dos y van a sentir lo que el otro sienta o haga durante tres días. ¿Cómo? Oigan, pues. Lo que haga durante tres días. Sí, así que... Paola, que es brincando en media hora. Paola, que es en media hora brincando y van a Felipe allá en la cama. Encalambrado. Felipe, venga, pregunta para Felipe. Felipe, pregunta deportiva, venga, venga. Un defensor tiene que intuir también, tratar de leerle la mente a los delanteros rivales a veces en las decisiones que toman, ¿o no? Papá, ¿para dónde vas? Eso también es un juego mental. Más que la mente, es los movimientos. Y mirar la persona que lleva la pelota. La persona que lleva la pelota. ¿Qué va a hacer? ¿Con el gesto, con la mirada, con la posición del cuerpo? Uno intuye el movimiento del delantero. A veces te corre hacia atrás, vos te tienes que... Una observación. Y también hay un estudio previo de esos jugadores rivales, ¿o no? Digamos que Ricardo es el delantero, yo ya sé el que jugaita se hace 100, pero su fortaleza. Normalmente nos envían videos. Videos. Con las mejores jugadas, como para ver qué es lo que hace, dónde le gusta llegar a hablar y cosas así. Ricardo, ¿cuánto duraste de arquero 2? Más o menos también, ¿cómo es de los 7 años ya empezaste? ¿7 años? ¿7 años? Ah, yo creo que... Ya sabía, ya sabía. No, más o menos después del colegio yo me fui a entrenar. Yo quería ser futbolista, quería ser arquero, quería vivir de eso. Eso me llevó a conocer esto y gracias a eso pues cambió mi sueño. Yo puedo tener otro jueguito, yo quiero que Pipe me adivine mi nombre. ¿Que Pipe qué? Yo le adiviné, casi le adivino el nombre a él, lo que pensó, quiero que me adivine el mío. Ya puede. ¿Puedo hacer otra cosa? A ver. Podría hacer eso, sí. Pero siento que si hago esto con ustedes, tú vas a quedar como, espere. ¿Otra vez? ¿Yo qué? ¿A qué vine? ¿A qué vine? ¿A qué vine? ¿A qué vine aquí? ¿Entonces qué? ¿Yo quién soy? Entonces, para hacer algo súper rápido, voy a hacerlo contigo. Ustedes dos, porque tú no lo vas a creer, así que si alguien puede grabar esto con un celular desde afuera o algo para que tú después lo creas o luego veas el programa, lo vas a creer en ese momento. Párate acá, por favor. ¿Acá? Súper rápido. Mira lo que le va a hacer. Respira profundamente. No, ya me dio susto. No, 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 coja a Belita Aguilar. No, no, no. ¿Tú lo pediste? ¿Qué me van a hacer? ¿Qué me lo pediste? Respira profundamente. O sea, si quieren al frente, como para que lo vean. Pues aquí solo le van a ver. Ahora se va a desmayar. No, no, mamá. Es que haga como Pato. Hágale, hágale. ¿Qué hago? Me van a dar un golpe en donde. No te voy a agnotizar. No, no. Solo te voy a tocar. Solo me va a tocar, peor. Ay, 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 ay. Así que debo pedir tu permiso para tocar. Tóqueme lo que quieras. Se puso bueno esto. ¿Qué hago? Cierra los ojos. Si quieres, respira profundamente. Inhala. Exhala. Vas a dividir tu cuerpo en dos. Vamos a dividir tu cuerpo en dos. Lado derecho, lado izquierdo. Si sientes que te tocó el lado derecho, por ejemplo, acá, levantas el brazo y lo bajas para que todos sepan que te toqué. Cualquier parte del lado derecho siempre levantas el brazo. Perfecto. Izquierdo lo mismo. Perfecto. Listo. Respira profundamente. Inhala, exhala. Una última vez. Inhala, exhala. Concéntrate en absolutamente todo lo que oigas, todo lo que veas, todo lo que sientas. Ya sabes, divide tu cuerpo en dos. Una línea imaginaria. Lado derecho, lado izquierdo. Respira. ¿Qué es eso? Continúa respirando profundamente, por favor. No. 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 ¿Qué es eso? No. Continúa respirando, por favor. No puede ser. Está muy bueno. No puede ser. No puede ser. No. 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 Abre tus ojos. Nunca te toqué. No. 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 No te tocó. No te tocó. No te tocó. No te tocó. Muéstrale. Es la parte final o algo. No te tocó. ¿Cómo que nunca me tocó? No, no te tocó. No te tocó. No te tocó. Ahí cójanle la cara. Míralo, déjalo. Ahí viene. Déjalo para que lo cojan. ¡Mirá! No te tocó nunca. Solo señalaba. ¡Guau! ¡No! ¡Es brutal! ¡Bravo! 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 ¡Ey! Me puso a sudar y todo. Me puso a sudar. Felipe, le hiciste muy bien. Oh my God. Creo otra conexión. Ahora tú y yo vamos a sentir. ¡Ah! Lo mismo. Vamos a sentir toda la noche. Estamos aquí conectados todos. Toda la noche. ¡Ay! ¡Felicitarios! ¡Gracias! Aquí hay muchas conexiones que se generan. Y esto es Hagamos un Show con los televidentes, con los invitados. Ricardo, Felipe. Gracias por venir. Pau. Eso. Y hablamos de la mente, de dos tipos de mentalidades. En el caso de Ricardo, con el poder que tiene y esa conexión a través de los sentidos. Y con Pipe, pues, el talento y la disciplina que uno debe tener para lograr ser deportista de alto rendimiento. Porque no es fácil. O sea, digámonos la verdad. Mucha gente, a propósito de esta época que viene en enero, dice, ay, voy a hacer deporte. Voy a ser disciplinado. Este año sí. Este año sí. Este año sí. Y mentira. No lo logran. En cambio, personas como él son de admirar. Así que, pues, muchas gracias por allá. Felicitaciones. Y que... Qué bueno lo que has logrado y lo que vas a lograr. ¡Wow! O sea, yo estoy como anonadada. Quedé como... ¡Ah! Increíble. Y yo no sabía por qué se reían y se reían y yo como un pendejo. ¡Nos vemos! ¡Sento la llama! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Seliste a ligar a Ricardo Montoya! ¡Va, va, 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 va! ¡Nos queremos! Muchas gracias. ¡Felicidades! Thanks, très bien. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!